la mano y se durmiendo ahí y cuál es esta pero yo sé que genera como la chicago es como la chicago papá no pero que dieron de su base detrás de la que está detrás de la que está entonces es que era la mona y eso dijimos yo nunca me ha subido a esa vamos a la vida es más divertido con la subida no hay fila apoya la otra ronda porque dos porque va con la enel y así si son bruto a sapo se le levantó la mano solo era la que le han dado la mano arreglo falta la emily falta la emily falta la emily el chiquito el chile no levantó la mano la decy no levantó la mano es que por eso es que este es para mano de puso darle todo lo que era normal que bien levantado la mano papá no la vimos entonces vaya normal le va a dar el hilo del be le va a dar el hilo del be le va a dar el hilo del be ah no va a dar el hilo del be hay que irle no la levantó de verdad alguien más a peorio no es porque el sapo me lo dio es que estaba posible el bruto pero metía la mano pero que no escucharon que era el que le había levantado la mano aquella la que está detrás del cipro oh wow que miedo esta es pues esta es la que está detrás del cipro y este es el gran miedo que le da esta es la que está detrás del cipro ah pues esta es entonces esta es el efecto de la república esta es la que está detrás del cipro esta es la que está detrás del cipro si esta bicha está detrás con vómito de abajo viejo y ahora le doy esto aquí no te voy a dar acto no estemos armando ya está bien calladito armando es otro gran re marica por eso pero no te comas del cipro yo te comas del cipro yo te comas de Guatemala como todo que crees que yo iba a andar pagando por gusto a ver si anduviéramos unos 5 si me la lees y el que viene se sube pero andamos como 30 ah no se tu tan madre tampoco mejor que no se suban ya nos estafaron ahí si de haber sabido que si estaba el de aburrido esta gala nomás 5 hermano dice la jocelyn que cual es el miedo cual es el miedo dice la jocelyn que para maletero no va a servir dice la jocelyn es que eso le tiene un pánico el marica mirenla 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 a play también la agarra play tiene su chica ya mira mirenla definitivamente yo te quiero el mio pero me quiero subir mirenla 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 ¿Por qué no subías Armando? A mí me gusta el bachámen con los viejitos. Lo bueno es que estos tickets más famosos están saliendo bonitos. ¿Auto lo compraste? ¿Auto lo compraste? ¿Auto lo compraste? ¿Auto lo compraste? ¿Auto lo mediodía? ¡Ah, es cierto! Es cierto. Es cierto. Ajá, ¿por qué Armando no? ¿Ya lo hizo? ¿Cree que no es de colmo siendo hombre y prefiere quedarse con maletas aquí como que fuera mariscame? ¡Qué barbaridad! Yo te voy a dar mi ticket para que se suba. A empezar apenas. Yo le voy a dar mi ticket para que se suba. Vaya Armando, vaya Armando. ¿No te van a descubrirme yo? No, mejor no. Yo soy capaz de dar mi ticket. La Jessica se lo da, la Jessica se lo da, la Jessica se lo da. Vaya, 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 la Jessica va. La Jessica. Dele, dele, dele papá. De todos modos, ustedes no vienen ni manejando ni nada. La Johanna viene manejando. No, ahí está. Ahí está el Chele, ahí está el Chele. Armando, 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 Armando. Ah, es que es marica. Es que digo yo, es que se acuerda que va a hacer mal. ¿Qué te vas a morir? Eso digo yo. ¿Y tú vas a dar un plazo donde está el paño? Pues sí. No, aquí mismo, pues... ¡Ay, ay, ay! ¿Y no está jeiza, ahorita? ¿Y no está jeiza, ahorita? Pues sí. Sí, déle, que lo agarre. No, es que... Es que es marica. Es que sí es marica. Sí, hombre. Aunque la podemos poner baja y tal vez se le para más ruedas. ¡Ay, como de ahí! ¡Ay, como de ahí! Como hay comodín, cajelotes, cualquiera. Hay que probarla, si está bueno, entonces lo tuvimos, pa. Como hay comodín, traba hay comodín. No, ahorita no, ahorita no aplica. Es que camas de siente, pero mire. Está chiva, no. Pero quién le puede tener miedo a eso, tapo. No, es que pon la puesta. No. Ahí sí voy a volvitar una cámara, no voy a ver. ¿Van a vomitar a alguien ahorita? ¡No! No, no sé qué ha pasado. Y que me haga alguien ahí. Miren, miren, miren. Eso es todo, solo para poner la pichita a uno. ¡Gamá! Depende si usted siente que está buena para hablando. ¡Marica! Miren, 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 yo sé cómo ir dando vueltas en esa cosa. Yo sé cómo ir dando vueltas en esa cosa. Solo tener que dar el cuerpo a un lado. Todo tu cuerpo. Más que vas a llevar el pesón del teléfono, vos. Papá, media vez funciona el teléfono, la Gopla no necesitamos. La Gopla es para el agua. La Gopla es para cuando no se pueda el teléfono. Maletero, decirle. Maletero. No, déjame, la otra la vamos a subir, marica. A otra. Que se haga hombre. ¿Y qué pino se va a subir? No quiere, pero si no va a subir. ¿Qué no agarró ticket? Ah, vaya. No seas marica, sapo. Yo quiero ir enfrente, pero que enfrente del otro lado quiero que vaya la bésil. La cara y la chicle. Ah, vaya, verla. Y la chicle, ve la cara y la chicle. Qué raro que no va a subir la chicle. Qué raro, va. Ah, qué raro, va. Qué raro, va. Vamos a ver a la de... No, a la de... A la de... No, no, no. No, 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 pero no, no. Fíjate en el teléfono, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué le tenés entonces? Respeto. No, no, no. Si ustedes me dan el disco. Ya quiero ver, está helada. Ah, helada. Está así, hija. Ay, Dios. A ver. Ay, ya. Ya estuvo, cama. Ya estuvo. Ya, es tan rápido. No, ya está. Ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. No duró ni un minuto. Ya, eso menos de un minuto. No, ya está. No, ya está. No, ya está. pero cuando cuenta pregunte cuánto entran somos 17 gracias obvio hijo como me va a quedar a mí que va a ir enfrente de mí estoy sacando a no sólo que afloje mejor ahorita mi pareja pues mi pareja que es mi pareja yo vivo yo vivo aquí Bessy ya viviendo también Bessy 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 Má y veniste aquí tenés miedo Johnny yo no voy a abrir los ojos a la Alejandra y a la mona anda que están fulgas aquí mandalo para cá toma ¡Toma! En el frente de Opey van a quitarme, pero quítalo, ustedes tienen que andar grabando. ¡Vamos! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate! ¡Dame el muerto! 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 ¡Hácete para allá! ¡Dale, Marce! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Chugas, venite! ¡Chugas! ¡Chugas, venite! ¡Chugas! Chugas, venite! ¡¿Sabe?! ¡Está bueno para que veas! ¡No! No me importa quién se muere! ¡¿sabe?! ¡No! ¡Ya les dije yo que aquí la voy a salir! ¡Habllo! 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 Ya les dije que aquí la voy a salir! ¡Habllo! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! vamos a ver que vamos grabando así va y esto es muy seguro el teléfono ahora es esta víctima ¿qué es un favor? ¿y la va a agarrar a Pei? no, solo sogar, ya no da